Bienvenidos. El presidente ruso Vladimir Putin anunció que no hay evidencia que confirme que las fuerzas del gobierno sirio usaron armas químicas, señalando que el ataque estadounidense contra Siria es una violación al derecho internacional. Putin señaló en declaraciones al canal MIR-24. ¿Cuál fue la reacción de los aliados de la OTAN? Todos han aprobado todo. Como títeres, nadie analiza lo que está sucediendo. Putin sobrayó que sin un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU se lanza un ataque contra un país soberano y aunque esto se considera una clara violación del derecho internacional, nos encontramos con que todos están de acuerdo y apoyan esta acción. Se espera que se reanude en las próximas horas la implementación del acuerdo del Zabadani que fraya el FAUA después de haber sido demorado por varias horas. Nuestra corresponsal aclaró que el motivo de la demora se debe a la necesidad de confirmar el ajuste de la sincronización en el movimiento de autobuses entre el campo norte de Idlib y el Zabadani, Baquín, Madaya y el Monte Oriental. Decenas de autobuses esperan en el Zabadani y Madaya en el campo occidental de Damasco para trasladar alrededor de 3.000 personas entre efectivos armados de sus familiares a cambio de la salida de 8.000 de los habitantes de Kefraya y el FAUA en el campo de Idlib. Los frentes de batalla en la provincia de Ta'az fueron escenario de violentos combates entre el ejército y los comités populares por un lado y las fuerzas de Hadi y la coalición saudí por el otro. Las fuerzas del ejército y los comités frustraron intentos de avance de las tropas Hadi en dirección de la zona de Al-Hadda y lanzaron un contraataque en el departamento de Al-Ma'fir. Asimismo, en el perímetro del Monte Al-Nar, en el este del departamento de Al-Muha, se libraron violentos combates entre ambas partes. También fueron confirmadas las bajas entre muertos y heridos en las filas de Hadi, al ser atacado por error un puesto militar de esas tropas por la aviación de la coalición saudí. El ataque se produjo en el departamento de Muazza, en el suroeste de la provincia de Ta'az. La región de Lugansk en Donbass, en el este de Ucrania, anunció un alto al fuego unilateral que comenzará a regir antes del mediodía de día de jueves. La agencia de noticias Sputnik citó al representante de la República Popular de Lugansk, Vladislav Diengo, quien señaló que la decisión en cuanto al pleno cumplimiento con el régimen del alto al fuego fue aprobada por todas las partes en la región, pero no anunció si esto incluye la región de Donetsk. El comisario europeo de presupuestos y recursos humanos, Guter Oettinger, señaló que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente ruso, Vladimir Putin, y Donald Trump son autócratas. En un foro europeo en Bruselas, Oettinger hizo hincapié en que el mundo se descaría hacia el caos con gobernantes en Áncara, Moscú y Washington, autócratas y cada vez más ruidosos, señalando que la Unión Europea necesita hoy más que nunca estabilidad, valores claros y mayor solidaridad. Muchas gracias y hasta la próxima.